Hola a todos, yo soy Francisco González y sean bienvenidos a un video más Gente, la polémica, el conflicto, la pelea entre Karen Minda y Giovanni Duplaine Ha llegado a niveles realmente bastante tóxicos Y que a más de uno nos hace cuestionar qué es lo que realmente está pasando Y cuántas cosas podrían descubrirse con todo esto Y es que como ya lo he mostrado en videos anteriores Por supuestos intereses de otros de terceros, tal y como lo dijo Karen Es que habrían creado esta polémica para desprestigiarla Por lo menos es la versión que ella está dando Ahora el punto es que cada vez que se han enfrentado en redes sociales Han dicho cosas realmente fuertes Como Duplaine asegurando que ella es prostituta Y Karen Minda asegurando que él realmente no tiene ningún título profesional Ahora el punto es esta publicación en la cual ustedes pueden ver Como acusan públicamente más que nada a Karen Minda De haber supuestamente vendido a su hija de 8 años A un camaronero por la suma de mil dólares Y al mismo tiempo en esta publicación solicitan Incluso etiquetan a Cintia Viteri para que le quiten la hija a Karen Minda Y así fue como Karen Minda se quebró en llanto Tratando de que no le quiten a su hija Hola, ¿qué tal? Buenas noches Este no es un buen día para mí Giovanni Duplaine ha decidido difamarme públicamente Y ha utilizado a mi hija para difamarme No lo voy a permitir No voy a dejar que mi tierna hija esté en la boca de nadie Mi hija no tiene nada que ver en este asunto Mi hija no es más que una menor de edad Y este país debe de defenderla Porque para eso son las leyes Y no puede ser ni perseguida ni difamada Léanlo ustedes Esto es una canallada ¿Y a quién se lo envía? A Cintia Viteri Porque sabe que yo he estado hablando de Cintia Viteri ¿Qué hago? ¿Como la justicia por mis propias manos? Miren ustedes, como Giovanni Duplaine puede etiquetar a todas estas personas Estas personas son los íntimos de él ¿Quieren quebrar a una familia? ¿Eso es lo que quieren? ¿Quieren verme así? ¿Así de descontrolada por mi hija? ¿Así es como me quieren ver? ¿Dónde está la justicia en este país? ¿Qué más quieren hacerme? ¿Quieren matarme para que me callen? ¿Quieren terminar con mi vida? ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde no hay autoridades que curan a mi hija? ¿Por qué perseguir la verdad? Es una condena en este país Y si tengo que p*** a alguien, lo voy a hacer ¿Que irle a gritar a alguien? Lo voy a hacer Porque así es como me van a encontrar Como una leona Defendiendo a mi hija ¿Y qué es lo que le pasa a usted, Cintia Viteri? ¿Qué le pasa? Que usted está de acuerdo con Giovanni Duplein Eso es lo que son las autoridades en este país Usted, Jaime Nebot Está de acuerdo con Giovanni Duplein Ya se los dije Nosotras nos vamos a m*** Nos vamos a m*** Para seguir juntas Y preferimos m*** Antes de cualquier cosa Porque nosotras somos unidas Si esto fuera cierto Estaríamos ante un caso bastante fuerte Si es que realmente ella hubiera hecho eso Aunque ninguno de nosotros Sabe o peor puede acusar realmente Pero las cosas entre ellos dos La polémica se está saliendo de las manos Y está llegando a niveles bastante fuertes Esperemos que esto se solucione O por lo menos se pare Porque una cosa es que peleen los dos Está bien Llegamos inclusive hasta entender Que se mandan cosas del pasado Pero meter a una niña de 8 años A una niña Eso ya no tiene perdón Sea lo que sea que haya pasado Esperemos que todo se solucione Y que no haya ningún delito En el que se involucre a esta niña Pero mi gente ¿Tú qué opinas sobre este tema? ¿Crees realmente que pasó lo que dicen? ¿O es otra habladuría más En contra de Karen Minda? Cuéntame en lo que abajo en los comentarios Y de mi parte Les pido que se me cuiden mucho Que se porten bien Y que nos veremos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!